Buenas noches amigos televidentes. Hoy es un día sumamente especial para mi persona, debido a que han llegado, han inundado de cartas, todas estas cartas han llegado acá a Benevisión, apoyando mi campaña Ayudemos al Idioma. Sobre todo que la acusada recibo de la misiva del doctor Jerry Semerene. Quiero hoy en mi incesante afán de búsqueda de horrendas palabras para extirpar del idioma, me consigo con una palabra horripilante, digna de todo asco lingüístico. Dicha palabra no es otra que la despreciable, detestable, horrenda palabra chingo. Horrosa, ¿verdad? Pues esta palabra voy a extirparla del idioma, sustituyéndola de inmediato por una más linda. Vamos a sustituirla por la palabra... Clio. Qué linda la palabra Clio, ¿verdad? Ya me imagino a los refraneros diciendo, no importa que nazca Clio, con tal y respire bien. Y a otras diciendo, oye, es Clio, pero tiene un cocho. Del cocho hablaremos la próxima semana. Buenas noches amigos, y recuerden, murió el chingo y nació el Clio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!